¿Qué es Leopoldo López? Leopoldo López le ha venido marcando la pauta a la agenda política de la falsa oposición, prácticamente voluntad popular y lo que ha establecido Leopoldo López como la manera como se debe manejar todo lo que es la parte de la realidad política venezolana, ha estado sujeto desde un principio a la idea fundamental y es que Leopoldo López tiene que ser presidente de la República de cualquier manera, bien sea como por vía de elecciones, por la vía de una transición. Y todo lo que se ha hecho, todo lo que ha marcado la entrega de Leopoldo López negociada con Diosdado Cabello, todas las protestas que fueron alentadas en un momento y luego negociadas y entregadas, vendidas al régimen chavista. Todo lo que pretendía era justificar el esquema, la fórmula que siempre ha sido la fórmula de la falsa oposición en Venezuela, que es el esquema de negociaciones y elecciones en un círculo vicioso. Yo pienso que de una forma totalmente audaz, Leopoldo López se nos presenta ayer como el estafador mayor, quien pretende que la gente le acepte simplemente porque él lo pide, que hay que seguir insistiendo en esa fórmula. Y de una manera muy atrevida, Leopoldo inclusive asume por primera vez, hay que reconocerle que él y la falsa oposición que representa, por primera vez asume la responsabilidad de lo que siempre negaron. Siempre ha existido la voluntad de negociar con el chavismo, siempre ha existido la voluntad de entenderse con el chavismo. Eso no es al nuevo, pero ayer Leopoldo López lo admite públicamente en esta rueda de prensa, pero además de esto, él trata de justificarlo como unas negociaciones discretas. O sea, él no dice que realmente fueron negociaciones a espalda de los venezolanos, que mientras a la gente se le decía que no estaban negociando, en efecto se estaba negociando y era el propio Leopoldo López alentando desde la sombra todo este proceso. Ayer Leopoldo establece como la prioridad fundamental, establece unas tres líneas fundamentales de lo que es su agenda y que nosotros asumimos va a ser la agenda de esta nueva etapa de la oposición venezolana. No es nada distinto a lo que ya conocemos. Él de una manera con la más absoluta despachatez, primero reivindica la fórmula de la transición. ¿Por qué Leopoldo López insiste? Ayer en la rueda de prensa insistió varias veces en remarcar la idea de que una cosa es Nicolás Maduro y otra cosa es el entorno. Cuando él habla del entorno no solamente se refiere a los colaboradores inmediatos, sino en realidad el entorno es el chavismo como un factor político de poder en Venezuela. Porque Leopoldo López tiene la concepción, como lo explicó muy bien ayer, que lo que se debe producir en Venezuela es un cambio de gobierno. Por eso él establece como prioridad sacar a Maduro, pero al mismo tiempo dejar intacta la estructura del Estado chavista de manera muy cuidadosa, muy bien articulada. Él pretende engañar y estafar a los venezolanos y a la comunidad internacional argumentando que todo se resuelve en Venezuela sacando al asesino Nicolás Maduro. Entonces esto permite lo que él quiere provocar es una serie de apoyos asumiéndose él de que está representando lo que la gente quiere, porque si a la gente se le pregunta si quieren salir de Maduro, por supuesto que la gente quiere salir de Maduro. Pero lo que hace Leopoldo López de manera deliberada y la razón y el corazón y la raíz de la estafa de Leopoldo, el engaño que perpetra Leopoldo López el día de ayer, es el admitir que sacando a Maduro y dejando intacta las estructuras mafiosas militares y financieras del chavismo es la manera como se va a recuperar Venezuela. O sea, Leopoldo López no asume, como la mayoría de los venezolanos lo vemos, que Venezuela es un país prácticamente destruido. Es un país que el problema no es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un elemento, es un operador de una inmensa maquinaria, de un Estado que ha tomado para sí, ha incorporado el ejercicio del crimen como una forma, lamentablemente, para hacer la política. Entonces, el establecer esa distinción es muy importante porque de alguna manera vemos como Leopoldo López sigue insistiendo en exculpar al chavismo, pero buscando siempre tendiendo puentes para tratar de entenderse, para tratar de llegar a acuerdos con este chavismo, argumentando que la única manera para resolver los problemas de Venezuela es simplemente un cambio de gobierno. Por eso es que, en una forma muy habilidosa, él centra su crítica en Nicolás Maduro abiertamente. Él admite que no solamente han venido negociando, sino que van a seguir negociando con el chavismo. Ya lo hizo el 30 de abril del año pasado, tratando de armar un gobierno con Padrino López y con Michael Moreno. Y lo que creo que Leopoldo López quiso comunicar el día de ayer es su intención de tratar de articular un gobierno de transición con personas como Tarek El Aizami y como Diosdado Cabello. Cuando él establece este tipo de parámetros, lo que también está buscando es el beneficio de sus operadores financieros, de gente que ha sido sancionada por los Estados Unidos por narco lavado y que ahora, como están ayudando a Leopoldo López, bueno, el interinato y la gente de voluntad popular hablarán con los Estados Unidos para tratar de que, como esto es parte del entorno que Leopoldo dice, con el cual hay que negociar, entonces a estos operadores financieros que han crecido con el chavismo, pero que también le están dando dinero a Leopoldo López, deben ser perdonados y que las sanciones deben ser selectivas solamente para este grupo de Nicolás Maduro, pero no al chavismo en su conjunto. Entonces, el reconocer al Estado chavista, el centrar su ataque a Maduro, lo que está Leopoldo López es estableciendo la vía hacia donde él quiere ir. Es lo que está buscando, como ya lo ha dicho muchas veces, la falsa oposición, es ir a unas elecciones, tal como él lo dijo ayer, porque él cree que el problema de Venezuela se resuelve con elecciones, pero más grave aún, se resolvería eligiéndolo a él como presidente. Entonces, esto nos va a llevar a una situación donde esta falsa oposición va a seguir insistiendo por la vía de negociar condiciones electorales mínimas, tratar de ir a un proceso electoral y en lugar de romper con las estructuras mafiosas del Estado chavista, lo que van a procurar es como lo dijo, como lo confesó ayer Leopoldo López, es simplemente una transición. Nosotros tenemos que oponer frente a la tesis de una transición que significa cohabitar con el chavismo, que significa entenderse con gente como Padrino López, Michael Moreno, Diosdado Cabello, Tarek El Aysami, Christopher Figuera, etc. En lugar de entenderse con ellos, lo que se necesita es una ruptura con el Estado chavista. Por eso la tesis estafadora que nos presenta hoy día Leopoldo López es un engaño más, es reciclar la vieja estrategia fracasada de la falsa oposición de seguir negociando con el chavismo. Pero ahora Leopoldo López lo hace, él asume esto con su cara fresca, con su cara muy bien lavada. El segundo punto que él establece en su estrategia, en su agenda política, es insistir en la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria ha sido quizás la estafa, el robo más grande que se le haya hecho a los venezolanos, porque es dinero que se le ha entregado a organizaciones vinculadas al abonato interino, dinero que se le ha entregado también a gente vinculada a voluntad popular y del cual ellos nunca han rendido cuenta a nadie. Entonces, para ellos poder hacer legítimo, para ser aceptable, para legitimar el robo que están perpetrando, como lo hicieron con el cucutazo, entonces ellos inventan algunas fórmulas tales como darle el bono de la salud a los médicos, siempre hablando de una manera, como lo hizo ayer Leopoldo, de una manera lastimosa. Leopoldo no habla de que hay que construir a una república de Venezuela que se libre de los partidos como voluntad popular, que es su franquicia y es su pandilla política. Leopoldo habla de aminorar, de aliviar el dolor de los venezolanos. Leopoldo quiere regresar al estado de partidos que se ha instalado justamente en su peor forma con el chavismo y regresar a esa política de la dádiva, como lo ha hecho de manera muy desvergonzada voluntad popular y primera justicia, repartiendo sacos de harina, repartiendo dinero. Pero las soluciones de Venezuela no pueden venir por esa vía lastimosa, por esa vía mediocre de hacer la política, sino que las soluciones tienen que venir por la vía de un cambio drástico, por la vía de una ruptura. Por eso, de manera muy cuidadosa, Leopoldo López evade temas fundamentales en su juez de la prensa de ayer. Él evita, por ejemplo, hablar de su abyecto apoyo, del cual es evidente a la constitución chavista del año 99, porque Leopoldo quiere ser presidente, al igual que Maduro, con ese estado chavista, con el poder del estado chavista y con esa misma constitución que ellos se sentirían supremamente cómodos. Pero además está el problema de que se está configurando toda una campaña sistemática de opinión para establecer a Leopoldo López como el vocero de la opinión o de la oposición venezolana. Leopoldo López representa, y la pregunta que yo me estaba formulando ayer como una invitación a entender y analizar este problema que estamos tratando de buscarle un sentido, es para quién trabaja Leopoldo López. Leopoldo López trabaja, en primer lugar, para su propia ambición, para alimentar esos sueños húmedos mesiánicos que desde su hogar le han infundido de que él tiene que ser, de que él es heredero, digamos, sanguíneo de Simón Bolívar y que él tiene que ser presidente de la república. Y todo lo que él ha hecho políticamente va en función de justificar esa aspiración mesiánica de ser pues la persona, el salvador de Venezuela. Y en esta, justamente, al presentarse de esta manera, pues él todo lo va justificando simplemente por la vía de presentar soluciones electorales. Esto, lo que me pareció interesante el día de ayer es que él mismo lo presentó en su propia voz. Él va a ser, en este sentido, Leopoldo López, si nos preguntamos, que era la reflexión que yo me estaba haciendo el día de ayer, ¿para quién trabaja, Leopoldo? Trabaja para sí mismo, pero en tratar de lograr ese sueño que tiene, esa obsesión que tiene, Leopoldo López está trabajando para la agenda del chavismo. Él ataca a Nicolás Maduro, salva al chavismo. Toda la represión que él denuncia comienza en el 2014. Otra manera de exculpar la represión documentada, evidente, pública, que hubo con Chávez. Y entonces estamos acá simplemente frente a un intento de estafa política donde se le quiere meter a los venezolanos el contrabando de decir, de que, como lo dijo él, de una manera, yo diría, insólita, ¿no? Defendiendo la transición, de que es la única manera porque él dice que materialmente no hay forma de salir del régimen chavista. Yo creo que acá está la razón verdadera de la salida de Leopoldo López. Leopoldo López fue dejado en libertad. Se le permitió que saliera de Venezuela porque a partir de este momento Leopoldo López se va a convertir en la persona que va a ser el abogado y el defensor y el portavoz de la agenda del régimen chavista. Él hablará en contra de Nicolás Maduro, pero será justamente el portavoz de más negociaciones, el portavoz de elecciones y, por supuesto, el defensor de que le levanten las sanciones a estos boliburgueses, a los bolichicos y a las personas que han venido sosteniendo política y financieramente al régimen chavista. No tengo la menor duda en decir públicamente que, para desgracia de Venezuela, si nosotros permitimos comprar, aceptar la estafa política que nos está presentando hoy Leopoldo López, estamos simplemente frente a la configuración, frente a la constatación de que Leopoldo López no es y no será otra cosa más que la continuación del chavismo con otras caras y por otros medios.